Pedro Sula transmite no siquiera tu mejor compañera Pedro Sula transmite no siquiera Que chulas se ven mis vacas con colitas de borrebo Los amigos de mi padre me miran y me respetan Y en dos y trescientos metros levanto las avionesas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mi me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica y además muy precavido Él sabe que en esta chapa no es bueno volar dormido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!